A ver, no, parece que tengo un problemita, permítame un segundo, que tengo error en la clave de transmisión, que hice con los experimentos que hice hace rato, borrar la clave de transmisión, voy bingo, sí, ok, sí, con el relajo que hice hace rato con las pruebas, descompusiste, a cambiar una cosa y otra y la clave no va a estar bien, es ok, Y si lo meto así, no se va a mandar directamente a lo que es YouTube, bueno, Ya, ayer casi duramos dos horas, dije, híjole, yo quedé de hacer algo con alguien, Y me estaban esperando ahí, no me decía, ay, hijo, eso, pues, es que nos pusimos, se puso bueno, Se puso bueno, Yo, yo, ¿Ya te fijaste que ya están saliendo anuncios en tu canal? Ya abro la puerta, ¿Ya están saliendo anuncios en tu canal? Sí, ¿Ya? Qué bien, Sí, yo los he estado poniendo porque al principio me estaba poniendo unos anuncios que duraban como 30 minutos. ¡Oh! Sí. Y dicen, no, váyanse a la goma, mejor le pongo. Le va la gente, es que son demasiado largos. Digo, mejor pongo varios anuncios y evitamos que sean cortos, porque si pones uno, uno nada más, te avientan los más largos. Y es que se, lo puede uno configurar, de que solo se pongan los anuncios. Eso nos vas a tener que enseñar cómo hacerle. Pero cuando tú pones eso, empiezan con cosas. Bueno, ya estamos listos, ¿verdad? Ok. Ok. Bueno, vamos a comenzar. Veamos. Sí, sí. Hola amigos, buenas tardes, sean bienvenidos a lo que es este gran grupo de youtubers, los amigos del YouTube, amigos. Vamos a comenzar a dialogar acerca de un tema que se ha estado presentando el día de hoy, acerca de la detención de Karime Macías. Vamos primeramente para que se presenten los amigos youtubers y sepan quién es cada uno de ellos y comenzamos con los temas. Mara Carranza, por favor. Ok, yo soy Mara Carranza, tengo dos o varios canales, pero los que importan son Amlovisión, que va a ser el que va a usar para ponerse este programa. Perdón. Y el otro es English Amlovisión. Y es todo pues, Mara Carranza, porque quiero ir a toser a gusto. Silvia, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias Víctor. Gracias a todos por estar en este meeting. Soy Silvia Díaram, de Intelectua, acá en el Estado de México, en la capital, Toluca. Muy bien. Beca. Bueno, así que buenas noches a todos. Un placer nuevamente de que ya tengo ahí algunas caras familiarizadas. Muchísimas gracias por brindarme la oportunidad de estar nuevamente aquí con todos ustedes en esta bella familia. Y pues nosotros estamos desde la ciudad de Querétaro, en Noticieros Notibeca. Cataruto 77. Hola, buenas tardes. Aquí Cataruto 77 saludándolos. Y ya me conocen, yo siempre ando en el Zócalo de la Ciudad de México. Arturo Cajero. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Los saluda con mucho gusto su amigo Arturo Cajero, de Pulso Fronterizo, desde acá del bello estado, el estado más grande, Chihuahua. Saludándolos a todos los suscriptores de todos los canales de YouTube. Bienvenidos y espero que sea de su agrado esta reunión de YouTubers. Jorge, de La Nueva Patria. ¿Qué tal amigos? Yo soy Jorge Estrada, de su canal La Nueva Patria. Y acompañándolos desde León, Guanajuato, en México. Espero que este programa sea de su interés. Gracias. Muy bien. Pues vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Pues tenemos el día de hoy el tema acerca de que refieren a Karine Macías. La esposa de César Duarte. Vamos a comenzar con esta nota, amigos, que nos presenta el reporte Índigo. Y vamos a ir dando lo que es el punto de vista de cada uno de estos amigos YouTubers, para que sea más variado lo que es el esquema de análisis, sobre todo. Veámosle. La esposa del exgobernador de Veracruz. Cuenta con una orden de extradición, por lo que se espera que en los próximos días sea trasladada a México. La Fiscalía General de la República ha confirmado la detención de Karine Macías, aunque no ha brindado detalles de la operación y los pasos a seguir. En las primeras declaraciones que brindó el abogado Marco Antonio del Toro, le pidió que su cliente se presentó voluntariamente. A ver, amigos, ¿qué es lo que piensan acerca de este tema, de lo que es la detención de Karine Macías? Comenzamos con Mara Carranza. Bueno, pues a mí se me hace que, la chance de que no haya sido algo, bueno, de que sí regresó, pues creo que sí, pero no sé, no sé si... Fue voluntario, ¿no? Ya, no se sabe, no se sabe. Viendo eso. A mí me hace. Ya, pues dicen. Silvia de Agama. A mí lo que me suena medio extraño es que tiene fines de extradición esta supuesta detención, pero habrá que ver bajo qué términos está el tratado de extradición desde donde está ella. Se supone que está en Inglaterra, ¿no? Entonces, si hay un tratado de extradición que coordine o que se coordine con el tratado de extradición que tenemos en México, es que va a ser posible que se le transfiera a México. Si el tratado de extradición no es compatible con el de México, no va a haber poder humano que la traiga de vuelta a México. Entonces, en esto hay que tener mucho cuidado porque nuestros tratados de extradición no son los mismos que en los demás países. Es decir, cada país tiene su propio tratado de extradición. ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita con Javier de Oarte? Que, pues no coordinan los tratados de extradición. A ver, ¿qué opinan ustedes? Ok. Sí, efectivamente, concuerdo con nuestra amiga Silvia en cuestiones de que tenemos que ver cómo es que se va a dar esta extradición. Al parecer, he visto algunas notas informativas que efectivamente sí se está pidiendo por parte de aquí de México la extradición, si es el gobierno mexicano, y pues sí tenemos que ver en qué términos van a quedar. Yo creo que eso sí va a ser muy importante, muy relevante, seguirlo paso a paso. Aquí lo que también tenemos que ver, y es muy importante, es que esta detención se da todavía en el momento en que no han prescrito los delitos por el cual se está causando. Eso también debe de ser un tema muy importante, ya que si yo voy a girar una orden de aprehensión o una ficha de Interpol, o voy a procurar una intención, aunque sea un Reino Unido, tiene que ser por un delito que todavía no puedo perseguir. Escuché, no me acuerdo en qué, en dónde fue la nota que el delito prescribía hasta el 2020. Entonces, también hay que poner a la plática eso, de que todavía por lo menos todavía es de extradición, porque todavía el delito no ha prescrito. Y como decían, también es un asunto muy diferente, si los tratados de extradición concuerdan, y el delito por el que se lo están, se lo quieren imponer, por el que quieren que sea la extradición de esta Karime Macías, está acorde o también está conforme a la legislación del país en donde se está buscando la extradición, que en este caso sería el Reino Unido. Bueno, así es. Sigue Arturo Cajero. Bueno, pues aquí evidentemente vemos un bolazo del gobierno mexicano al anunciar la detención de Karime Macías, la esposa del exgobernador de Veracruz. Recordemos que pues ella se encontraba ya en la ciudad de Inglaterra, allá donde se van todas las ratas del gobierno, los de cuello blanco. Y nos preguntamos por qué se van a Inglaterra. Bueno, pues yo decía que porque allá en Inglaterra las alcantarillas son más grandes y hay una buena estructura del retinaje público, son más amplias, entonces por allá se van a esconder aquellas ratas de cuello blanco. Es un bolso muy grande del gobierno mexicano en la detención de esta mujer. A ver por qué recordemos que defraudó Valerayo hay un saqueo por parte de Karime Macías, en la cual decía pues que merecía abundancia de dinero. Entonces pues aporta el gobierno la detención. Dicen que se entregó voluntariamente, yo no lo creo. Bueno, pues hay una ficha interpuesta, una ficha roja con fines de extradición. Y pues qué bueno, no, me imagino que ya fue detenida. Dicen que le impusieron una fianza de algunas, quién sabe cuánto dinero fue, no recuerdo aproximadamente cuánto se había interpuesto para lo de la demanda y que salió en libertad, pero todavía se encuentra en este proceso. Esto no acaba aquí, las fichas del dominó van cayendo uno por uno. Muy bien, a ver, Jorge de la Nueva Patria. Mira, yo sinceramente no conocía, no sabía que había una ficha para la prensión de Karime Lozano en Inglaterra. Se me hace muy raro, sobre todo porque hasta donde yo sé, no hay tratado de extradición con Inglaterra. Y el hecho de haberse presentado voluntariamente ante las autoridades, pues no sé, me suena a algo que... Yo no quiero hablar de simulación, pero creo que esto va a moverse por otro lado. A lo mejor igual nada más se le llama para testificar en el caso de todo lo que se está destapando en cuanto a casos de corrupción aquí en México, pero no creo yo que ella se detenía en algún momento. Digo, tenemos que esperar, obviamente, como dice Arturo, a ver qué pasa y cómo es que se da esta extradición al país. Hay que verlo. Muy bien, muy bien. Ahora que acaba de llegar nuestro amigo Lázaro Hidalgo Rubio, primeramente, Lázaro, preséntate quién eres y lo que es tu canal y das tu punto de vista acerca de la detención de Karime Macías con lo que son fines de extradición hacia nuestro país. Ok, gracias, mi estimado Polimex. Me presento, soy Lázaro Hidalgo Rubio, del canal con el mismo nombre. Es un canal pro AMLO. Estamos en la línea defensiva de la 4T. Estamos sumando esfuerzos y espero lograr con todo nuestro auditorio poder llevar la información más verídica y eficaz del momento. Mi opinión del caso de la esposa de Javier Duarte, de Karime Macías. Desconozco el tema de si hay tratado de extradición entre Inglaterra y México, pero de ser así, de ser posible, sería un golpe, golpe enorme a los políticos corruptos. Ya se dejaría una pequeña muestra del alcance de la justicia mexicana, la cual ya está resucitando. Esperemos que así sea. que todos los bienes que hayan estado manejando a través de tristanombres, como lo fue Karime Macías con su esposo, ya puedan ser reintegrados al pueblo de México, regresados a la nación de alguna u otra manera. Pues, ¿qué más te puedo decir? Esperemos que este caso sea lo más verídico. No sé si realmente cuál sea la versión oficial. Dice que ella fue aprendida allá en Inglaterra. Otra versión extraoficial dice que ella misma se entregó. Cosa que dudo, dudo muchísimo que haya sido ella la que se haya entregado. ¿Por qué? Porque no creo que sea de una mente tan ingenua decir, bueno, me voy a entregar y a ver qué pasa. Ya se sabe que la justicia, pues, ahorita ya, nuestro presidente ha dicho y ha sido muy claro que nadie por encima de la ley, y todo con apego a la ley, y creo que lo más justo sería de que se integre a la justicia mexicana, que pague sus culpas y se demuestre con hechos todo, todo lo que ella, en lo que está involucrado en ella, y que todos los bienes incautados a nombre de ella, sin de ser obtenido por, indebidamente, pues, se reintegra a la nación. Es mi opinión. Perfecto. Pues, yo opino acerca de este tema, porque sinceramente es una buena acción la que se está dando, porque recordaremos, en primer lugar, esta mujer se va ya cuando ya había una orden de detención, ya sea para detenerla y encarcelarla, o ya sea para presentarse a declarar. El problema de aquí es que ella se va. Lo sospechoso de todo esto es, ¿de dónde está sacando Duarte para mandarle tanto dinero? Bueno, entonces, es muy bueno esto, esperemos que lo que es la extradición, pues, se dé como debe de ser, con todas las de la ley, para que esto siga avanzando, porque vemos que está cayendo cada vez más gente embarrada de lo que es el régimen pasado. ¿Cómo ven ustedes, amigo? Perfecto. Bueno, Silvia. Sí, si quieres ir pasando las otras notas, para que veamos los gastos que tiene por esta referencia que acabas de hacer, con respecto a los gastos que tiene. ¿Por qué? Porque efectivamente, ¿de dónde está sacando tanto dinero para vivir en Inglaterra? No se vive tan fácilmente, y con los lujos que está acostumbrada a tener, pues, mucho menos va a poder vivir si ella no trabaja. ¿Con qué? Si ella no trabaja en Inglaterra. Si ella nunca trabajó en México tampoco. Entonces, habría que ver qué es, ¿de dónde está sacando el dinero? Para poder vivir allá, para pagar abogado, y para darse los lujos que tiene. Claro que sí. Vamos con esa nota, para que, ok, para que se entere lo que es la audiencia, de qué es y cómo vivía Karime Macías allá en Londres. Vamos con esta nota, leo un trozo de lo que es esta información, y seguimos comentando y debatiendo acerca de ese tema. Veamos, amigos, dice así. Karime Macías, esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, se presentó este martes en forma voluntaria a una audiencia en Londres, donde reside con fines de extradición. Así lo dio a conocer esta mañana el abogado de Macías, Marco Antonio del Toro, al periodista Ciro Gómez Leymar. Karime Macías había desaparecido de México tras el fin del sexenio de su esposo, y fue hasta mayo del 2018, cuando el entonces gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Linares, difundió imágenes de la ex primera dama llevando una vida de lujos en Londres. La Fiscalía de Veracruz había girado en ese mismo mes una orden de aprehensión en contra de Karime Macías por sus puestos desvíos de recursos del DIF estatal, por un monto superior a 112 millones de pesos. El reporte de Yunes declaraba que Macías vive en el número 10 de Wilbraham Place, en Bilbraith, el barrio más exclusivo de la capital británica. Ese es el primer punto. Otro dice, además informó que los gastos mensuales de Macías ascendían a unas 60 mil libras esterlinas mensuales, aproximadamente 1 millón 620 pesos. ¿Sensuales? Sensuales, sin contemplar gastos en viajes, servicios y compras. Pues esto es lo que es la vida de Karime Macías allá en Londres. Bueno, comenzamos con el punto de Silvia de Aram. Sí, es lo que yo les decía, es demasiado el gasto que tiene esta mujer para vivir sola en Inglaterra. Si está viviendo en uno de los barrios más exclusivos, ¿de dónde está sacando tanto dinero para eso? Por otra parte, no hay que olvidarnos, amigos y queridas audiencias, de todos los que estamos integrando este equipo, no hay que olvidar que el periodo de Javier Duarte estuvo marcado por esos niños que murieron por no tener los medicamentos adecuados en sus tratamientos y que se descubrió que les habían inyectado agua en lugar de la medicina que necesitaban. Entonces, esta mujer junto con su marido y pues tendrán hijos o no tendrán o parientes a los que involucraron, hay que investigarlos a todos y hay que estar muy pendiente de ese supuesto tratado de extradición con Inglaterra. Porque si se nos va a fugar o si va a quedar libre, pues no se vale. Ok, amiga Beca. Ok, el primer punto en mi, ahora sí que desde mi humilde punto de vista, pues que quede bien marcado que lo que acaba de hacer el gobierno es algo muy importante, que es dar a conocer la corrupción de este tipo de personajes. Yo creo que eso es lo primero que debe de quedar muy marcado. Y esto me suena un poquitito a Romero de Champs cuando decían que ya se nos había apelado, que ya se nos había escapado, pero de hecho el presidente tomaba a punto, a acuerdo en ese tema, y comentaba que lo importante es de que aunque se fuera, no sé muchos, es que ese punto es muy delicado, no sé cómo lo tomen, el que si se va o se escape, supongamos en el caso de Karine, que se llegara a escapar, sus bienes, si se le congelan las cuentas, y ese dinero, como decía nuestro amigo Lázaro, se va al pueblo, ¿cómo quedaría el pueblo? ¿Contento, aunque ella estuviera libre, pero con su dinero para el pueblo? O sea, yo creo que más bien aquí como que tendríamos que estructurar ese tema. En segundo, lo que decía nuestra amiga Silvita, muy cierto, su esposo se conoció por este escándalo tan famoso del agua que se le inyectaba a los niños del cáncer, pero algo que también fue muy sonado, y que se debe de investigar muy bien, es que decían que realmente fue una campaña sucia, sabemos que no es una persona que no fuese corrupta, sabemos que él es muy corrupto, pero dentro de las cosas que se dice es que le hicieron, como dice el presidente, una campaña sucia, que realmente no fue agua, aunque sí incurrió a muchísimos delitos posteriores. En cuanto a los gastos, bueno, no sé si me hicieron una conferencia, una entrevista, perdón, que le hace precisamente a Ciro Gómez Leiva, donde le dice que viven al día, que inclusive sus hijos casi luego no tienen ni para las colegiaturas, y pues bueno, ya sabemos que Karime está involucrada con estas empresas de gasolina que les están pagando, que les están dando ese dinero para que vivan con este tipo de opulencia, ¿no? Entonces sí hay que investigar si no tendrán algunos otros negocios por ahí, y en cuanto a la extradición, bueno, la información más reciente que he visto es que efectivamente ella no se presenta de forma voluntaria, inclusive ya se había girado esta orden, que fueron detrás de ella, la arrestaron o la detuvieron en el lugar donde les dieron aviso de donde se encontraba, junto con la ayuda de las autoridades de allá, de Inglaterra me parece que está allá. Entonces, lo más actual, las autoridades de México dicen que van a trabajar en conjunto para poder hacer posible la extradición muy a pesar de las cláusulas que tiene Inglaterra. Entonces, por eso yo les comentaba en un principio que es muy importante ver si realmente al final Inglaterra decide apoyar a México para que se haga la extradición. Muy bien. Mara Carranza. Permítame. ¿No se oye? Sí, estoy. ¿Me escucha? ¿Me puedo poner? Estoy poniéndole. Ok. Tuve que ir a agarrarte con limón porque tengo una tosecita que me salió. Este, no, yo, yo de veras, para mí se me hace que de veras no, 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 ella no se pensaba venir. Incluso, si se van para Londres es porque ya tienen planes de escaparse. Y lo bueno sería que fuera, que buscaran en sus cuentas de banco cuánto tienen y de dónde están viviendo. Yo creo que se va a comprobar que hay gato encerrado, como dicen. ¿Verdad? Hay político encerrado. Ah, sí, exactamente. Bueno, Cacagosto, 77, tu micrófono. Mira, yo más o menos con lo que decía esta beca en el sentido de que desgraciadamente como estuvieron manejando mala información, no se sabe si es cierta, si fue cierto lo del agua, sino que independientemente de todo ese tipo de mal manejo de la información, también lo que tenemos que ver es que es otro país, es Londres, el nivel de vida que se tiene en Londres es mucho más alto del que nosotros estamos acostumbrados. Aquí, punto número uno, por lo tal, los gastos, pues obviamente sí tienen que ser un poquito más caros de lo que nosotros estamos acostumbrados. También tenemos que ver ese lado. Ahora, por otro lado, si dicen que son 60 mil libras externas mensuales y le ponen una fianza de 150 mil libras externas, es lógico que la paga. Si está acostumbrada a los 60, pues nada más juntan en otro poquito de su otro mes y ya no pasó nada en ese sentido. Claro. Sí, efectivamente hay que recordar de dónde viene toda la corrupción, pues desde la época de Carlos Salinas de Portari que modificó aquel artículo de la Constitución donde hace referencia que no es delito la corrupción. Entonces hay que recordar también que son 27 gobernadores prianistas, dejaron nada más cuatro, perdón, cinco estados en los cuales pues no eran conocidos los otros gobernadores y estos gobernadores desde 27 estados, entre ellos pues Javier Duarte, César Duarte, Borges, muchísimos más, tienden esta red de narco corrupción, narcopolítica, y ver los desmanes y la estela de caos que van dejando en todos los estados, básicamente, principalmente cerrándole la oportunidad a los niños, a que puedan vivir, a que puedan tener una vida digna más adelante y cerrarles este espacio de vida con estas, ¿qué le podríamos decir?, estas horrendas escenas en las cuales pues este gobernador a diestra y siniestra surgiendo el sector salud de agua en vez de la quimio de la que estaban los niños, es un acto genocida de verdad que debía de ser visto por las Naciones Unidas, por la Organización Mundial de la Salud, que llame la atención para que pueda ser trasladado y entusiado como un atentado contra la humanidad, contra los niños, ¿dónde están los derechos de los niños también?, ¿dónde quedan las Naciones Unidas para verificar y supervisar los derechos de estos niños que fueron atendidos con agua en vez de la quimio que necesitaban de verdad? Ahí está el dinero de los mexicanos, ahí está el dinero del erario público, ahí está el dinero tuyo, el mío, el de Mara, el de Silvia, el de todos los suscriptores que ahorita en vivo nos están haciendo el favor de vernos, ahí está el dinero de nosotros trabajando con Karime Macías, pagando una fianza de 160 mil, 120 mil libras esterlinas, que para ellos es como decía yo en la tarde, es como quitarle un pelo al gato de tanto dinero que robó, de tanto dinero que robó, de tanto dinero en la avaricia, en la rapacidad de esta mujer de llevarse este dinero, de ser parte del gobierno corrupto que era su esposo y saquear las arcas del dinero público y llevárselo, trasladarlo a otro país, es este sorprendente, es inimaginable, no tengo palabras para expresar la impotencia que siento al escuchar hablar de Karime Macías y de dejar a tantos niños en la oscuridad, en la soledad, de qué es lo que va a pasar con ellos, de qué tratamiento se les va a seguir dando, ojalá y nuestro gobierno hoy de López Obrador, pues mantenga ese dicho de que primero los niños también deben darles el tratamiento en el sector salud, invertir los 40 mil millones el próximo año para medicamento, espero que se logre y como te vuelvo a repetir, que caigan las fichas que tienen que caer, que caigan los corruptos que tengan que caer, así tengamos que llevarlo a consulta ciudadana, tienen que caer estos corruptos y las fichas se van viendo que caen uno por uno y yo espero que la justicia divina también se haga presente en este país. Jorge, Karim López Obrador, independientemente de lo que el gobierno de México haya pretendido hacer por esta orden de extensión, no puede salir de Londres, de acuerdo a las autoridades de Inglaterra, ella no puede salir de la ciudad, siquiera, de Londres, pero también a mí me llama mucho la atención el hecho, ya hablando un poquito de estos gastos que genera vivir en otro país y sobre todo sin hacer nada, ¿de dónde sale? Como lo dijo hace rato Beca, hubo una entrevista de Javier Duarte con el vocero de los criminales aquí en México que ha sido Gómez Leiva, vamos a señalarlo porque es cierto, él le preguntaba que como vivían, él decía que modestamente, pero ¿de dónde estaba saliendo ese dinero? Hay que recordar, también lo comentó Catargoto, ese dinero sale del huachicol, porque ellos están metidos en el huachicol, aparte de todo este dinero que robaron de los fondos públicos y ellos presentan una muy interesante perfil psicológico con rasgos muy marcados de alguna sociopatía, si ustedes recuerdan, por ejemplo, Javier Duarte pues se convirtió en el dictador de los políticos y de la población en Veracruz y Caribe Lozano con estas obsesivas frases que utilizaba en su diario cuando fue encontrado después de que se giró la orden de aprehensión y que lamentablemente cuando se giró esta orden de aprehensión pues ella ya se había fugado también, entonces sí, también hay que poner un poco de atención en este perfil psicológico que presentan estos dos personajes que muchos de los políticos obviamente presentan. Perfecto, ¿lás? ¿Le da algo Rumio? Pues prácticamente concuerdo con todos mis compañeros ahorita hay que ver de dónde procede el dinero realmente porque realmente es una cantidad muy exorbitante para no hacer nada no trabajar bueno, no digo que alguna vez hayan trabajado o sea, han estado manteniendo del erario público desde hace tiempo pero ya para estar en una ciudad o en un país que es una vida costosa para tener lujos vivir en un barrio lujoso y no hacer nada y gastar aproximadamente un millón seiscientos mil pesos es algo muy escandaloso es una cantidad muy escandalosa hay que ver de dónde procede ese dinero actualmente hay que ver cómo qué es lo que procede entre las autoridades de Inglaterra y México para ver cómo va a quedar la situación de Carime Macías si es que realmente va a venir a pagar aquí en la justicia mexicana a rendir cuentas y este pues todo esto ya lo estamos viendo que poco a poco la justicia mexicana ha estado despertando ha estado activándose con este gobierno nuevo de Andrés Manuel poco a poco van saliendo ya más casos de gobernadores corruptos que se están encontrando ya no nadie lo puede estar escondiendo ya el caso de Carime Macías es un caso que prende las luces hacia estas acciones de los demás gobernadores escondido aún hay que poner mucha atención sobre este caso para ver cómo termina cómo va el procedimiento y qué va a pasar con este dinero que ellos tienen o que ellos están generando de alguna manera de dónde proceder hay que estar pendiente de eso te pregunto ¿querías decir algo? sí lo que yo quería decir de todo lo que se ha hablado es que tenemos que tomar también en cuenta lo que yo había dicho antes por qué tipo de delitos es dependiendo por el tipo de delitos que se le diría sea por lo que es hoy se me olvidó ahorita el delito por lo de los fondos del DIC si mi memoria no me falla si no hay ustedes ahí me corrigen sería desvío desvío de recursos desvío de recursos dependiendo del tipo del delito que se trata es como se ve uno si hay tratado de tradición o si no porque no en todos los países el tipo penal es igual puede estar diferente que es en donde luego chocan mucho lo que son los tratados de tradición eso por una parte ahora por otra parte imagínense si estamos hablando que la fianza que se pagó son de 150 libras estas minas que equivalen a 3 millones de pesos si 3 millones y cachito 3 millones y 162 mil entonces estamos hablando de de donde sacó todo ese dinero que ese es el punto de que todos estamos aquí tratando porque no consigues 3 millones de pesos ahí en la esquina ¿verdad? no bueno pero como los consiguió tan rápido para pagar su fianza su fianza perdón tan rápido otra cosa perdón que yo sé que americanos no pueden ir a vivir allá porque está muy caro londres con lo que se gana acá ya no se puede vivir allá no puede decir un americano esté bueno pues no me gusta vivir aquí me voy a londres no hombre con lo que te pagan por el dólar pierdes y no puedes y aparte de que está muy caro allá todo más caro que acá y acá está caro hay que tener también en cuenta algo que normalmente los casos se llegan a perder en este país México por tecnicismos de los de las carpetas mal armadas entonces ese es el problema de nuestra justicia penal que siempre por tecnicismos acabamos fritos los ciudadanos y siempre se benefician los machuchones como les dice Andrés Manuel entonces yo creo que la ciudadanía tenemos que ponernos las pilas y exigir que o se regresan a estudiar a la facultad de leyes o que de plano los quiten del puesto donde están porque por tecnicismos no podemos seguir perdiendo lo que por ley debe hacerse justicia para este país entonces ojo con eso por favor estemos muy al pendiente de todo eso lo malo que uno no puede hacer nada perdón perdón Lázaro sí concuerdo con nuestra amiga Silvia de Aram hay que tener en cuenta dónde se va a juzgar qué procedimiento en caso de que se venga a México en qué instancia va a ser juzgada quiénes van a ser los jueces que van a estar al frente de este caso recordemos que ahorita todavía es una gran problemática el magistrado hay que tener mucho cuidado porque si es cierto lo que dice nuestra amiga Silvia el tecnicismo primordialmente si no se maneja bien si no se arma bien y si no se cuida bien el caso se pierde y se va a la basura y queda un delincuente más impune como cualquier otro caso que hemos estado perdiendo en los últimos años no toda la vida constantemente simplemente vemos ahora perdón que intervenga otra vez lo que sucedió con esta gente que atraparon de Tepito tuvieron que dejar ir a todos prácticamente porque estuvieron armadas las carpetas entonces es algo con lo que tenemos que luchar y con lo que nos tenemos que poner bien al pendiente porque no se vale que nos sigan haciendo lo mismo los jueces los magistrados y toda esta bola de corruptos que imagínense si esta señora tiene tres millones de pesos para dar en un abrir y cerrar de ojos que no podrá hacer para venir a callarle la boca a un juez a México entonces hay que estar pendiente de ello ya me callo duro bueno si hay que verificar también que pues la unidad de inteligencia financiera a cargo del doctor Santiago Nieto pues tiene mucho trabajo por hacer junto con todo su comitiva hay que ver también la investigación acerca de cómo cuándo de dónde sacó ese dinero por qué las cuentas tan exorbitantes que ahorita en este momento pues están brillando las libras esterlinas están brillando los euros están brillando los dólares pero no tiene nada de pesos nada de pesos mexicanos europeos dólares y libras esterlinas allá en Inglaterra hay que ver también pues también la investigación congelar las cuentas ver hay muchísimo trabajo por hacer en esta pues en esta telenovela en esta sucia telenovela creada por políticos corruptos y estar al pendiente de lo que va a acontecer con toda esta investigación porque hay que ver también que no nada más es Karime Macías es el exgobernador hay muchísimos ayudantes había salido un video anteriormente que en el aeropuerto creo que de Veracruz en el aeropuerto de si no en el aeropuerto de Toluca me imagino estaban sacando un camión blindado con todo el dinero en un avión entonces estaban las malas lenguas no hay información que cumplirme esto pero que era dinero de Javier Duarte entonces como sabemos nosotros si no va dinero en ese avión si es de César Duarte si es el pago no sé de qué no sé si es de la delincuencia o organizada o desorganizada o de los rateros de cuello blanco hay muchísimas cosas por investigar y eso se va a hacer cargo ya Santiago Nieto de esto y esperemos que se le congelen las cuentas a esta mujer para que de ahí sea un parteaguas a que se congela esta cuenta y ya no tenga con qué defenderse o con qué pagar a los también a los abogados que están defendiendo lo indefendible ahora sí bueno pues ellos tienen la acción de defender al ciudadano inocente o culpable pero ya no al no haber dinero pues lógicamente que ya no va a haber este ninguna ningún apoyo por parte ningún apoyo jurídico por parte de los abogados y esperemos que el doctor Santiago Nieto pues tome acciones y cartas en el asunto así es exactamente bueno yo sobre este tema sinceramente a mí se me hace un insulto los gastos que tiene Karine Macías supuestamente su marido dice que le está mandando pero creo que esta detención lo único que va a hacer es y si Karine termina saliendo libre recordemos una cosa tu marido está aquí y esto nos va a servir para que tal vez más adelante se amarre lo que es la detención de Javier Duarte porque sinceramente es un insulto que viendo los gastos aquí nos están hablando un promedio de un millón seiscientos mil pesos pero no se contemplan otros gastos que tantos gastos no se han contemplado yo no creo que esto sea lo que está gastando esto es lo que está pudiendo facturar lo que es comprobable que normalmente gastamos más los ciudadanos en lo que no podemos comprobar porque no pides una factura si no quieres que aparezca llegas pagas y te lo llevas y yo no creo que esta señora esté comprando ropa de segunda por ejemplo entonces se me hace en lo personal un insulto ojalá y todo siga como va que la traigan para acá y si no se puede detener a ella cuando menos amarrar bien a su marido para que no vuelva a ver la luz bueno vamos con el siguiente tema amigos el siguiente tema es acerca precisamente de lo que supuestamente se presentó a la audiencia voluntariamente vamos a ver esta información que nos presenta Político MX y comentamos dice así Karine Macías esposa del exgobernador de Veracruz Javier Guarte puede tener la confines de extradición en Londres Inglaterra según confirmaron puentes del gobierno federal es acusada de su presunta participación en el desintestado de recursos en Veracruz el abogado Marco Antonio del Toro informó que la esposa de Duarte de Ochoa se presentó de manera voluntaria ante un juez con quien sostuvo una audiencia será el impartidor de justicia quien determinará situación legal en declaraciones con Ciro Gómez Leiva como lo habíamos visto la defensa de Macías de Tumilla precisó Karine Macías se presentó voluntariamente a una audiencia por una orden de aprehensión con fines de extradición en su contra al terminar la audiencia el juez determinará si queda detenida o fija otra medida cautelar que ya de aquí amigos fue cuando vimos que salieron ahora sí que con lo de lamentada extradición lo que no digo con la con la fianza donde paga precisamente a un aproximado de tres millones de pesos a ver vamos con Mara Carranza pues a mí se me hace que estaría muy difícil para que hayan juntado tres mil millones de dólares en perdón de pesos tres millones tres millones anyway se me hace que sería difícil juntar mil digo uno tres mil tres millones se me hace se me hace demasiado para que hayan juntado siendo nomás de un estado por ejemplo incluso el presidente no puede haber juntado eso en los creo que si ganan lo que es lo regular verdad lo que es dado cuántos eran doscientos cuarenta mil algo así antes de que AMLO lo bajó bueno pero AMLO lo bajó ok pero en así usando esa esa cantidad de dinero no creo que les hubiera alcanzado para y eso que no son los presidentes ellos son nomás de un estado pero también se pagan lo que quieren estamos viendo que que todos hasta los diputados y según dijo el presidente se están pagando lo que quieren así es que uno nunca sabe cuánto robaron y casi casi de manera así afuera si sin siquiera tener vergüenza diría yo si podemos adelantar la nota porque ya estamos repitiendo sobre el mismo tema claro solamente estamos comentando en esta ocasión lo que es exactamente lo que es lo de la paciencia y lo que salió a decir al abogado que ella se entregó sola Arturo yo nada más quiero argumentar en este tema en este artículo que acabamos de pasar que Karime Macías fue detenida por autoridades del Reino Unido ya que autoridades de la Fiscalía General de la República fueron quienes aseguraron que la esposa del gobernador de Veracruz Javier Duarte no se entregó no se entregó de manera voluntaria sino que fue capturada por la policía de ese país a través de una ficha roja que emitió la Interpol la PGR hacia la Interpol emitió para localizar a Karime Macías de apellido Tubilla también se ha cumplido entonces ese es el punto que quería aclarar también si efectivamente perdón efectivamente era lo que yo se estaba comentando hace un momento de que si era bueno digamos todavía dejémoslo si quieren entre comillas que se había entregado porque las últimas noticias que yo había visto precisamente porque en el video pasado toqué un poquito ese tema es de que fue detenida por autoridades de Inglaterra por esta llamado que se hizo por parte del gobierno de México entonces efectivamente coincido con la información que está dando nuestra perfecto ¿alguien más quiere opinar acerca de estos dos últimos temas? ok bueno yo lo único que puedo decir aquí es que sinceramente estoy de acuerdo con lo que dice nuestro amigo Arturo si ya se presentó una orden de aprehensión con quien es extradición para empezar ya salió huyendo de México entonces si estando aquí en México no se entregó duro mucho que estando en Londres y haya nacido de repente el arrepentimiento y haya dicho no me voy a entregar para ver qué es lo que vamos a hacer y así nada más decirlo en cuanto a lo que es lo que dice el abogado pues es obvio el abogado no va a echar de cabeza a su cliente lo va a defender a toda consta habrá que esperar que cuál es la percepción oficial de qué fue que pasó exactamente bueno vamos con la siguiente nota amigos acerca de Karine Macías donde a la hora que se enriquece su diario encontraron algo muy extraño pues planas y planas y más planas de si merezco abundancia vamos con la nota y comentamos la detención de investigación en contra de Javier Duarte ex gobernador de Veracruz Karine Macías se volvió famosa por la difusión de libretas en donde hacía planas con la frase si merezco abundancia cuando el político cristiano era buscado en una bodega en Córdoba Veracruz fueron halladas libretas pertenecientes a la mujer en el Reino Unido en donde escribía una y otra vez el decreto para Carranza comienzas pues en realidad cuando no sé si ustedes habían oído de la película este el Shining donde Jack Nicholson este estaban en un lugar en el en el snow y el señor estaba loco y estaba escribiendo todas las cosas las cosas ves y otra vez a eso me recordó que esa mujer está más loca y que cree que todo lo merece bueno eso es de lo que yo opino de eso que seguramente está loca Silvia pues mira yo puedo verlo así como que tratando de convencerse a sí misma de que en realidad merecía todo lo que ya tenían en sus en sus arcas este par el hecho de si merezco abundancia ¿por qué lo estás escribiendo? no soy psicóloga pero si merece la abundancia ¿para qué lo tiene que escribir? si ya está por sentado se lo da el universo ¿para qué lo tiene que reafirmar tantas veces? por otro lado esa fotografía que está abajo donde está con su marido yo te decía Víctor a mí me parece muy especial esa fotografía porque él tiene el bastón de mando de las de los pueblos originarios de Veracruz y me parece completamente ofensivo insultante a los pueblos originarios que este tipo esté ahí con ese bastón de mando que con tanto fervor y con tanto con tanta entrega le dan a los dirigentes del estado como todos los bastones de mando que ha recibido Andrés Manuel que ustedes han visto con qué solemnidad con qué respeto con qué cariño recibe él y los bastones de mando de los pueblos originarios este tipo no se merece nada por favor nada y ojalá de verdad se le juzgue como se le juzgará a toda su familia porque no tienen por qué estar viviendo a sus ranchas cuando tanta gente padece hasta hambre y en su propio estado que ha tenido tanta delincuencia y tantos asesinatos y tantisísimos desaparecidos esto beca beca no pues igual es de que esa foto de hecho siento que es curioso ¿no? porque cuando yo también observaba cuando tuve la oportunidad de ver esas imágenes me llamaba muchísimo la atención de igual manera él cómo se sentía porque es muy representativo ver cómo es que tiene el bastón y habla representa lo que él cree que era ¿no? el poder él sabía que tenía un poder y vamos a ser sinceros en su estado de Veracruz él estaba con poder de mala manera y ella con esa escritura bueno pues yo siento que tiene como que un problema consigo misma una pues decir si te lo mereces yo creo que ella sabe realmente todo lo que hay detrás todo lo que han defraudado todo lo que han dicho y yo creo que llega un momento en su cabeza de ella de lucidez que dice bueno hay cosas muy feas atrás pero no importa porque tú lo vales y porque tú te lo mereces ese es un punto así muy clave y él se le ve contento y él se le ve feliz él siento que no tiene ningún punto de conciencia como para detenerse o sea él sabe que él podía tomar lo que él quisiera él se podía nombrar lo que él quisiera y no le importaba si ofendía a alguien más a una cultura inclusive a un estado o a muchos mexicanos ¿no? simple y sencillamente él representaba yo actuando y yo aquí soy el poderoso y efectivamente esa foto tiene un poquito sí acá acá yo más bien lo veo cuando veo esa foto de la escritura que uno o puede ser un ejercicio que le hayan dispuesto a ella no sé psicólogo o algo así por el estilo o ejercicio que ella misma se impuso de hacer ese tipo de escritura porque hay veces que uno mismo se impone para poder como que tener la conciencia tranquila yo me diría un poquito más por ahí ya sea que ella lo hizo para sentirse un poquito más tranquila o de plano alguien se lo sugirió no sé un especialista no sé tampoco soy psicóloga para definirlo bien pero generalmente son ejercicios que luego te manda un psicólogo pero bueno eso nos lo podía explicar más bien un psicólogo ahí y conforme a la imagen de al lado pues yo sería como el presidente sin comentarios creo que ya todo se dijo Arturo Cajero pues sí mira primeramente aquí en los tiempos de Miguel Lunes el exgobernador también otro que trae unos asuntos pendientes aquí con el estado de Veracruz pues como gobernador de Veracruz él fue también habló sobre lo del aseguramiento de esta bodega en la cual pues se encontraban muchísimas pertenencias del exmandatario no sé si ustedes se fijaron había cuadros obras de arte cajas con muchísimo dinero su esposa Karine pues tenía ahí como objetos tenía y anotó de su puño y letra que merecía abundancia que tenía propiedades en México en el extranjero y así usó una relación extensa de familiares funcionarios públicos socios y diversas personas con quienes hacían negocios ilícitos al amparo del poder es evidente que su lectura tampoco soy psicólogo pero estudié criminología y pensé en un poco de psicología en este aspecto entonces denotan la necesidad de tener de poseer una conducta patológica una conducta psicológica una enfermedad como de avaricia al principio entonces decía que ella si merecía tener aquí también pues analizamos la conducta del gobernador con una mano en su bastón al poder tengo el poder del pueblo de Veracruz y la mujer diciéndole amor eres el rey eres el rey vidas todo lo que toca se va a convertir en oro aquí estaré contigo siempre pero también merezco abundancia si no te preocupes mi reina tendrás todo tú y yo solito nada más todo el estado entonces básicamente amparados y cobijados en el poder ante la parafernalia del poder se cobijaron ellos dos entonces entre todas las cosas halladas en la en la bodega incautada hace dos años estaban los diarios de la esposa de Javier Duarte como hacen los niños en las escuelas primarias tradicionales escribiendo muchísimas planas bienes ahí merezco merezco y deseo de abundancia quiero abundancia y abundancia también otra parte en segundo término yo diría que esta mujer pues empoderó tanto que creó una secta o un grupo selecto de mujeres de los funcionarios públicos para hablar sobre temas de política y de cómo enriquecerse eso es lo principal también hay que verlo de esa manera que vieron la oportunidad de enriquecerse y ante la parafernalia del poder y se enriquecieron a su gusto y se entancharon de billetes porque pues mira yo sinceramente la voto es lo de menos yo creo que yo en lo que me observo es la conducta de ellos que no nada más es como dice Arturo una cuestión de avaricia ellos son criminales a luces a luces vistas si tan es así que no les importó a quien tumbar o a quien matar con tal de lograr sus objetivos ahora también esos objetivos iban hacia otro sentido porque ustedes saben que la malversación de fondos que se dio en el periodo de este tipo pues iban a parar para el financiamiento de las campañas del PRI si pero independientemente bueno ya era el tema en cuanto a su perfil psicológico como les repito si retrata perfectamente a enfermos mentales que sufren una patología y no es avaricia ellos ya son presentan un perfil de sociópatas ese es mi punto de vista gracias gracias Eduardo si en la foto hablando de la imagen que estamos viendo pues como dice hay un dicho coloquial una imagen dice más que mil palabras y aquí se denota el abuso de autoridad el abuso de poder cuando ya se sienten realizados ya se sienten en el poder ya no les importa nada ni nadie más que sus fines sus metas personales en cuanto a la pareja la señora por el descrito que tiene no sé si sea psicológico o por la creencia yo creo por ahí una vertiente japonesa o oriental la del Feng Shui que te dice que si tú repites decretas algo se realiza igual aquí entre nosotros los mexicanos decimos que entre más veces repitamos una mentira se nos hace verdad en este caso pues yo me voy más por la mexicana porque ellos ya viendo todas las atrocidades que están haciendo matando a niños desfalcando desviando recursos para las personas necesitadas a ellos ya no les importaba a qué dañar simplemente ellos ya decretaban que importase lo que hicieran ellos ellos ya lo tenían merecido y que verdaderamente lo tenían merecido por ese escrito que esta mujer hace es algo también de una persona psicópata porque pues ya siendo adultos ¿quién va a repetir esa manera o esa frase varias veces? eso ya es algo incomprensible algo que ya no cabe en la naturaleza mental de una persona sana estar pensando en eso ¿verdad? si cuando tú verdaderamente trabajas honestamente y te ganas tu dinero no tienes por qué andar repitiendo eso o escribiéndolo eso determinado número de veces lo sabes porque te lo mereces lo has trabajado pero cuando no tienes que escribirlo tienes que expresarlo es lo que yo siento es lo que yo yo opino en este caso de esta mujer ¡Sí! ¡Salud! Perdón perdón gracias Bueno yo con este tema creo yo que sobre escritos sinceramente yo pienso que tal vez en algún momento Dariby Macías tenía algo de conciencia pero ya en un momento muy lejano entonces lo que estuvo haciendo precisamente es convencerse ella misma de que eso era lo correcto que al final de cuentas todo lo señala lo contrario ¿verdad? que sí entonces sinceramente a mí me hace este tipo de acciones es ahora sí que escribir compulsivamente es más que nada por falta de conciencia la conciencia lo que es la falta de tranquilidad de conciencia es más que nada en cuanto a esta foto pues se nota ver claramente a Javier Duarte que es una persona que jamás ha tenido o jamás tuvo el poder como se le viene y buscaba obviamente la aceptación si ven en un dado caso por ejemplo su rostro se nota que no está en el lugar que está el bastón de mando como pensando qué es lo que va a hacer cómo le va a hacer y qué va a sacar porque sinceramente una persona que recibe un bastón de mando como lo hemos visto con López Obrador lo recibe con humildad y con respeto no con esta actitud bueno vamos con el tema final de lo que es de este de esta colaboración permítame un segundo pues amigos hay una cuestión un dato que salió en las últimas horas que yo no sabía a lo mejor alguno de ustedes sí pues resulta amigos que Caribe Marcial y su familia milagrosamente ganaron 50 millones de pesos en la lotería hace 10 años vamos con la información y opinamos sobre este tema amigos ya para cerrar el en vivo la historia de Caribe Macías esposa del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte está llena de anécdotas excéntricas que patecen salidas de una película destacada el hecho de que su padre se ganó la lotería a su familia siempre le gustó la abundancia las autoridades mexicanas solicitaron la extradición de Caribe Macías al Reino Unido ya que radica en Londres la periodista Daniela Iturbide confirmó que le habrían publicado una fianza de 150 mil libras esterilas para que enfrente el proceso de extensión en libertad la acusan del presunto desvío de 112 millones de pesos del BIC estatal el cual fue presidente durante la gestión de su marido en Veracruz bueno si aquí nos está comentando acerca de que milagrosamente inesperadamente su familia gana este premio de la lotería que opinan ustedes Mara Carranza comienza pues yo creo que permítame me voy a poner la bocina sí sí ok yo creo que yo había oído que era ilegal que los familiares o los que este trabajan en una posición de esas no deben de poder recibir dinero de loterías porque eso es contra bueno acá es contra la ley simplemente de que por ser familiar de alguien no puedes participar no puedes ganar incluso no puedes entonces yo creo que simplemente de que su papá lo haya recibido quiere decir que hubo algo ahí también en mi opinión pues no tiene nada que ver porque hace 10 años no estaban metidos en la política entonces no tiene nada que ver pero simplemente hagamos cuentas 50 millones de dólares a esta mujer al ritmo de vida que vive en cuánto tiempo se le acaba en cuánto tiempo se le acaba y no era de ella era de su papá sí además de que no era de ella se supone estos 50 millones de pesos no pueden ser los que está gastando no pueden ser por ningún motivo entonces pues que se lo crea a ver quién ella que lo repite en su libreta y que lo anote sí me saqué la lotería hace 10 años me saqué la lotería hace pues sí pero pero qué no es de ella el dinero y pues ya ya debe habersele acabado al papá además de se oye mucho o alguien debe tener prendido por ahí un micrófono extra ya no ya no opino más porque este video ya se hizo demasiado largo entonces más cortitas las respuestas sería mejor para todos su beca bueno si me escuchan ¿verdad? si me recuerda mucho no sé si ustedes también extraían esto a la memoria cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador en una conferencia presenta a los niños gritones y dice ahora sí pueden comprar su billetito de lotería porque bueno sabemos que en cuanto a este tema pues era algo de esperarse ¿no? la corrupción es tan grande tan grande que llegaba a límites inalcanzables por eso el presidente lo había dicho la corrupción estaba en todos lados a donde país que tú fueras que tú te presentaras y tú preguntabas ¿cuál es el país más corrupto? decían México y el gran trabajo que está haciendo el presidente es decir en México al menos ya no se tolera la corrupción y yo me quedo con ese mensaje del presidente Cacagoto 77 pues que ya no bueno es que es un dinero que fue de hace 10 años ya no creo que lo tengan ya a estas alturas donde están viviendo con todo lo que están gastando con todo lo que está pasando no ese dinero ya ya este ya no existe y no era de ella Arturo Caquero bueno pues hay que ver aquí que dice que ganaron 10 50 millones de pesos hace 10 años recordemos que la lotería nacional también ha sido una un un santuario de corrupción también los dueños de la lotería también han eh llevado los premios a sus familiares a sus hermanos a primos a cuñados a todos se extendió a toda su familia a toda su parentela este esta cápsula informativa la vi hace aproximadamente 3-4 años en un medio informativo chayotero entonces se me hizo extraño que lo sacaran de esa manera entonces viendo la realidad de esto de 50 millones de pesos hace 10 años pues yo pienso en lo personal que ahorita no tiene que tener nada con que tenga dinero sino que así como les gustaba vivir a ellos en la opulencia como jeques pues yo creo que se los terminaron por acabárselos pero como se les terminó pues querían más y aprovecharon el gobierno para saquear las arcas públicas esa es mi pensar en este mundo Jorge de la nueva parte pues yo sinceramente mira esta como les repito una mentira para un sociópata pues no no le representa nada más que una mentira más y hace rato comentaban que a lo mejor el remordimiento esto no no un sociópata no tiene remordimientos actúa bajo sus objetivos nada más y esto parece que es un ejemplo total 50 millones de pesos hace 10 años así como lo ha demostrado Karime Macías que gasta una fuerte cantidad de dinero y muy escandalosa no creo que le haya durado los 10 años esa pequeña cantidad yo creo que si lo hubiesen invertido podría pensar que si hubiera tenido ganancias y quizás lo hubieran triplicado pero como nos está demostrando su estilo de vida ella y que esa es la educación que recibió en su casa porque así fue ese dinero que manejan ahorita que se ganó 50 millones no es nada a comparación del dinero que se está manejando hoy y que para mí sigue siendo un dinero dudoso y sucio exacto bueno yo en cuanto a este tema solo puedo opinar algunos puntos miren para empezar ganarse la lotería no es fácil y que quede en familias contentadas es demasiado extraño es demasiada coincidencia solamente las coincidencias dentro de la política son muy pero muy difíciles de dar ahora hay otro punto que yo estuve pensando no será que tal vez están sacando a reducir este tema para tratar de explicar de dónde ha estado viviendo esta nota esta noticia la filtraron la filtraron a propósito porque sinceramente yo no sabía acerca de esto qué casualidad que ahora que la detienen resulta que todos esperamos que se ganó la lotería y sinceramente para qué le alcanzan 50 millones de pesos si estaba gastando un promedio de 3 aproximadamente cada mes para cuánto le alcanza en un año se iba a aventar casi los 40 millones a como está viviendo ahorita exactamente por donde le busquen jamás más van a cuadrar las cuentas bueno amigos estos son los de más del día de hoy vamos a despedir ay Arturo si decía Jesús Domínguez de estadística política que si no te cuadran las cuentas es fraude vamos a despedir lo que está exacto vamos a terminar lo que es esta colaboración amigos y amigas presentándose cada uno de ustedes invitándolos a suscribirse a sus respectivos canales más tarde voy a subir yo en mi canal lo que es el video ya grabado porque tenemos muchas fallas en lo que es en vivo era de esperarse pero ya para los que van a ver ya la repetición en la descripción encuentran los links de los canales de nuestros amigos aquí presentes Mara Carranza ya para finalizar tu micrófono Mara lo estoy poniendo no me da mucho gusto que nos hayamos podido unir hacer este video porque ustedes saben difundir muy bien esta información que para mí es muy interesante que yo incluso hoy tuve muchas cosas que no pude atender a esto entonces me da gusto que ustedes hayan tenido la oportunidad de escudriñar y sacar esto a la vista y que pudiéramos compartir y yo agradezco mucho sus opiniones porque todos ustedes son muy inteligentes y saben buscar muy bien y compartir y me gusta mucho como como dan sus videos lo bonito que trabajan yo he estado mirando sus trabajos me encanta me encanta verlo y este yo tengo canal de AMLO visión y es en inglés AMLO visión para si tienen alguien que que quiera ver en inglés la mañanera otros videos que tienen que ver con AMLO o AMLO visión regular estoy cambiándolo para que AMLO visión por ejemplo esto lo voy a querer poner en AMLO visión pero la manera que está cargándose ahorita se tiene que cargar por el English AMLO visión y después lo voy a cargar al otro pero para que lo pudieran ver lo pueden ver cuando estamos en vivo aquí usando esta plataforma por ahorita tiene que bajar al que dice English AMLO visión y luego el Twitch son los dos que lo pueden ver en vivo mientras lo estamos haciendo para las personas que saben de nuestro canal ok Silvia de Aram Silvia de Aram intelectua amigos muchas gracias espero que tengamos más colaboraciones pero más cortas por favor más cortas porque colgo demasiado este video y la audiencia no está acostumbrada a ver videos tan largo gracias a todos les mando un abrazo con mucho cariño muchas gracias en otro caso tendría que hacer colaboraciones individuales ya porque somos está bien en grupo pero leer un poco menos la noticia con menos fragmentos y las opiniones nuestras más cortas más conciso exacto exacto ok beca bueno pues yo me rezo más que agradecerles a la audiencia que nos tuvo la paciencia de escucharnos cada punto que se dice espero nos visiten a cada uno de los canales de nuestros compañeros porque creo que todos de alguna manera aportamos algo damos nuestros puntos de vista no somos psicólogos ni mucho menos pero si queremos dar la veracidad en la nota y sobre todo pues con esa verdad que no lo hacen otros medios los tradicionales porque llevan un lineamiento entonces pues visiten cada canal de nuestros amigos el mío se llama noticieros notiveca su casa y son bienvenidos bueno yo nada más tengo que decir muchas gracias a todos que se sigue haciendo este tipo de ejercicios ya que son muy buenos y visiten el canal de Cacabonto 77 gracias Arturo Cajero hola que tal a todos nuevamente pues yo soy Arturo Cajero de Pulso Fronterizo invitándolos a toda la teleaudiencia que visiten mi canal se suscriban de verdad denle like déjenme sus comentarios todos los leo a todos los estoy leyendo agradecerles todo el apoyo infinito que tienen para mi canal esos comentarios tan bonitos también que dejan y agradecerles siempre el apoyo fiel a este canal de Pulso Fronterizo y a todos los youtubers pues no me queda y me resta decirles que gracias a todos ustedes por eso estamos aquí transmitiéndole e informándole por este medio digital gracias la nueva patria con Jorge y pues muchas gracias por la invitación a Víctor de Polimex noticias y bueno ya saben que los espero en mi canal la nueva patria yo soy Jorge Estrada y ahí nos vemos gracias la acelerando Rubio buenas noches a todos les agradezco a cada uno de nuestros auditorios también le agradezco a Víctor Polimex por este enlace invitarme y gracias a cada uno de ustedes compañeros Silvia Cacagoto Becla Arturo Jorge Maracanranza por todo este gran aporte que hoy hicimos espero que se vuelva a repetir e invito a todas y cada una de nuestras audiencias a que se suscriban a nuestro canal para que sigan informándose en una línea verdaderamente honesta fiel y verdaderamente que informa sin ningún compromiso a ningún gobierno estamos aquí por nuestra nación amor a nuestra patria y tenemos que seguir adelante y sacar a nuestro país mucho más adelante gracias a todos y nos despido y muy buenas noches bueno amigos yo soy de el canal Polimey Noticias solamente quiero invitar a los amigos para que sigan lo que son nuestros canales lo que es Amplo Abrovisión y Abrovisión en English lo que es el canal de nuestra gran amiga Silvia de Aram que es intelectua noticiero en Notiveca lo que es Cacagoto 77 la nueva patria Lázaro Hidalgo Rubio y de nuestro gran amigo Arturo Cajero Pulso Fronterizo que tengan buenas tardes buenas noches amigos nos vemos en el próximo video cuídense mucho echen ganas y ya saben amigos aquí en la familia Polimex siempre serán bienvenidos un abrazo hasta mañana abrazo hasta mañana bye 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 ya está y ya está